Hola mi gente, escribe a este lado y en el vídeo de hoy volvemos con la serie de vídeos de voces estilo un artista En el vídeo de hoy es Ozuna, si tú no has visto los vídeos anteriores te voy a dejar aquí una tarjetita para que los cheques y veas como yo logro las voces o por lo menos parecidas de diferentes artistas Y esto vuelve porque yo he estado haciendo encuestas principalmente en Instagram Así que si tú no me sigues en Instagram, este es el momento para hacerlo Mira mi Instagram aquí, porque ahí yo voy interactuando un poquito más con los seguidores Y bueno, el asunto es que he estado preguntando que quieren ver más en el canal y ustedes como que quieren más cosas sobre voces Así que vamos de nuevo con eso y vamos para la intro y comencemos con el vídeo Y bueno, no hay que darle muchas vueltas, ¿ustedes ven eso allá atrás? Ese es el proyecto que yo grabé una canción de Ozuna, yo mismo hice un instrumental Y la idea es yo enseñarles a ustedes cómo yo logro un sonido parecido al de Ozuna Hay que hacer una aclaración, yo no tengo la voz de Ozuna No va a sonar exactamente igual Pero por lo menos ustedes pueden ver las técnicas que yo hice Cuántas voces, cómo las hice, para que ustedes puedan lograrlo también Así que vamos a pasar aquí a la computadora y vamos a escuchar ¿Qué fue lo que yo hice? Vamos a ver Ahí tenemos la grabación Yo mismo hice un instrumental, les voy a enseñar un poquito antes de entrar en las voces Qué fue lo que yo hice con el instrumental Y esas son las voces mías, soy yo cantando Y la voz de la mujer Eh, chequense ahí Y le dio a la cámara Ella fue la que hizo la voz de la mujer Mira, para que ustedes vean cómo es que se trabaja aquí en casa Yo tengo que estar a veces ocultándola Mira, ella ya no se ve Ahí puedo seguir grabando mi vídeo Vamos, vamos allá Miren, para los que son productores que están aquí en el canal Por la parte de los instrumentales Vamos a ver un poquito el instrumental Ustedes pueden ver aquí los nombres Esos son los nombres de los sonidos que yo utilicé Esto de aquí, este dembow Yo lo armé con la librería de reggaetón volumen 1 Y este loop es de la librería de loops de reggaetón volumen 2 Perfecto Y bueno, ya el resto de los instrumentales son con sonido extra Uno de Nexus y otro de... Es una guitarra acústica que viene en el FL Studio Pero vamos con las voces Lo característico de Ozuna No es tanto técnicas de mezcla Sino cómo él graba las voces Y es que él elige dos voces como principales Una es cantando lo mismo Pero en una octava Bueno, por lo menos para mí la octava normal Y luego otra encima Que hay casi exactamente el mismo volumen Pero una octava arriba Vamos a ponerlo en solo primero todas las voces Para que ustedes puedan escuchar lo que hay Y luego vamos a ir voz por voz viendo qué fue lo que yo hice Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame el chitro amarillo Es sencillo, guay, el calzoncillo Se siente bien, bien a fueguillo 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 Perfecto Ahora vamos a escuchar voz por voz Primero tenemos esta que sería lo que para mí sería la voz principal Y es cantándola en una octava un poquito grave Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame Es sencillo, guay, el calzoncillo Se siente bien Y cantar toda la voz así Luego es cantar exactamente lo mismo Al mismo tiempo, al mismo tono Pero una octava arriba Vela la que está fronteando en el corillo Enséñame Es sencillo, guay, el calzoncillo Se siente bien Ok, ahora una cosa Para poder lograr ese efecto de la grabación como Zuna Las voces tienen que estar perfectamente alineadas Y también perfectamente afinadas O sea que si yo acerco aquí Ustedes pueden ver que sílaba por sílaba está alineado Es decir, que yo me tomé el tiempo de alinearlos Si ustedes tienen un plugin como por ejemplo el Vocaline o el Revoice Este plugin le va a alinear por ustedes Pero en dado caso que no lo tengan Tienen que tomarse el tiempo de alinearlos sílaba por sílaba Y también cuando estén afinando Tienen que hacer la afinación sílaba por sílaba Que la de la voz grave quede exactamente en la misma nota de la voz alta Claro, la voz alta tiene que hacer una octava por arriba Pero si no queda igual Igual, entonces no suena este efecto de Ozuna Ahora, vamos a ver Qué fue lo que yo hice Vamos a poner de nuevo todas las voces Y vamos a ver aquí voz por voz ya Qué fue lo que se hizo realmente Aquí ustedes pueden ver que yo comencé con el autotune Porque claro, en el reggaetón Si no tiene autotune, no es reggaetón Ya en estos días Este es el autotune EFX Plus Ustedes pueden ver aquí el nombre EFX Plus Yo lo puse en la escala de la canción Que en este caso es sol menor Y la velocidad a 10 Eso es para que suene bien pero bien afinado Pero todavía no tiene ese efecto robótico tan marcado de autotune Que a Ozuna yo no se lo escucho O sea, claro Se nota que tiene autotune Se oye el autotune Pero no se escucha esos cambios de nota así robótico al 100% Como hay algunos cantantes que lo utilizan Este plugin que yo utilicé aquí Realmente no es necesario para todo el mundo Pero es simplemente como yo estoy grabando aquí En la sala de mi casa Este plugin me ayuda a disminuir un poquito el reverb Esto es de Akusonus Y se llama el reverb remover Ayuda un poquito a disminuir el reverb Luego vengo con este compresor Que para los que ya tienen un tiempo siguiendo Me es mi compresor favorito para las voces Es un Teletronix El LA-2A Si tú utilizas Waves Por ejemplo Sería el CLA-2A Sería el equivalente a este compresor Vamos a poner la voz La voz principal aquí en solo Y vamos a quitarle los efectos siguientes Porque este sería como quien dice el primer efecto Que ya comienza a moldear el sonido Entonces vamos a escuchar como suena antes de ese compresor Y luego de ese compresor Aquí es primero el antes Ahora vamos con el después Ustedes ven que es simplemente la compresión Tampoco es que es un cambio del cielo a la tierra Pero las voces suenan bien comprimidas Y en reggaetón en general No solamente Ozuna En el reggaetón se busca que las voces suenen bien apretadita Y bien comprimidas Hay algo característico de la música urbana en general No solamente del reggaetón En el trap también se buscan las voces así bien apretadas Luego seguimos con Aquí con el ecualizador Y tengo también el simulador del micrófono Porque si ustedes recuerdan Yo tengo un Slate Digital El ML-1 Así que bueno Yo uso la simulación En este caso usé la FG800 Que es una simulación del Sony C800 Que es un sonido que tiene un brillo Que para mí, para reggaetón Le queda genial En el ecualizador yo no hice la gran cosa Ustedes pueden ver que Lo único que hice fue que Hice un filtro en 90 Hz Y le subí 4.23 dB en 6 kHz Eso fue lo único que hice Aquí ustedes pueden ver que está en cero Este está en cero Y este también está en cero Y luego de eso fue un Deezer Porque como este micrófono Este micrófono le agrega como que un poquito de brillo a la voz Yo quiero ese brillo en la voz Pero no quiero que sea tan exagerado en las S Así que por eso tengo un Deezer Para que me mate un poquito ese brillo en las S Entonces vamos a escuchar ahora El antes con todos los plugins apagados Y luego el después con los plugins encendidos Pero vamos a poner mejor esta parte que yo canto un poco más Ahí ustedes escucharon el después Cuando los plugins están así en azul es el antes Y cuando están en gris es el después Así que vamos a poner primero el antes otra vez Y el después Perfecto Ahora eso mismo fue lo que yo le hice a las otras voces Porque si ustedes se fijan es exactamente lo mismo aquí Y en estas voces las de fondo ya si es un poquito diferente Porque en esta voce que sería esta de aquí Ya yo si estaba buscando un efecto más como saturado Y un poquito de teléfono Le agregué este preamp Que es una simulación del NIF 1073 Pero subiéndolo mucho para que sature un poco Y le mate todo el brillo y todos los graves Así me da ese efecto como de teléfono Y también le puse una reverb Para que quede así bien allá de fondo Y también el O O Este que es este de aquí Es exactamente lo mismo que esto que yo le acabo de enseñar A este le puse más saturación Y después ya el brillo y el bajo igual Y las voces de la mujer Que bueno se lo puedo enseñar también aquí Bien a fueguillo Es exactamente lo mismo Un compresor Bien a fueguillo Yo siempre busco comprimir entre menos 3 y menos 7 Me siento cómodo comprimiendo por esa área Y en este caso yo utilicé otro micrófono Porque la voz de ella es más brillante que la mía Y si le ponía el Sony C800 ya sentía que era demasiado brillo Así que le puse este que mate un poquito ese brillo Y encima de eso fíjense que aquí también le bajé un poco el brillo Y le subí 4 Bueno eso ya es igual que la otra 4 decibel en 6K Pero también le bajé 1 decibel en 1K Y también el filtro en 90.3 Y luego el Deezer Y de esa forma fue que yo trabajé Estas voces Bueno también vamos a enseñarle el reverb Fue un reverb de Plate Ustedes pueden ver ahí los parámetros si quieren copiarlo Y el delay sería un ping pong Eso ya es adorno Tú le puedes poner eso como tú quieras Pero así fue que trabajé las voces Para que sonara así lo más cercano a Ozuna que yo pueda Pero fíjense que lo importante para sonar como Ozuna No es tanto lo que tú haces en la mezcla Sino obviamente tiene que tener la voz de Ozuna Porque si no tiene la voz de Ozuna No vas a sonar a él aunque tú quieras Pero también la grabación sería grabar La voz principal y la voz la octava arriba En las últimas canciones de Ozuna por lo menos Tú puedes ver que esto es algo constante Él graba las voces de esa manera Y para tú hacerlo así Tiene que estar 100% afinado Y 100% alineado Si tú logras eso Tú puedes hacer las voces así como Ozuna Yo creo que con eso podemos cerrar el video Déjale un comentario De qué artista tú quieres Que sea el próximo que yo haga un video así Voces como ese artista Déjale un me gusta si te gusta este tipo de video Porque así yo sé y lo sigo haciendo Y suscríbete si aún no lo has hecho Nos vemos para la próxima Así que ya hago el intro Nos vemos para la próxima Chao Vamos a hacerlo de nuevo Y nos vemos para la próxima Chao Chao